¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Entra ese link! ¡Entra ese link! ¡Putín eras tú cuando caminabas con el cabre Finn! En cambio tu hermano que te pones un blin-bling Yo te conozco de Chigolo Pa' mi tú eres trampolín Yo soy trampolín Yo no soy de los que abusan Hablando de Rusia ruso Te hacen la rusa Pero no importa si es que abusan Tú quieres esas niñas que no le alcanzan blusa Se me dice el camarada Parece que su mente no usa Yo me voy para Usa Para tenerla bien armada Terell es rusa y tú eres la ensalada Eres la ensalada Habla de Usa pero no usa su metáfora cortada Tengo Freestyle que sale de la nada Tú tienes Freestyle que más huele a preparada Puedes preparada Es la cantada del campeón Tú eres una cagada hermano en esta ocasión Yo te gano porque soy campeón Te va chévere la batalla hermano Te supo de policía Última El campeón ya va a progresar Solo es acto de presencia Pero sabe rapear A diferencia del que te va a acompañar Lo que me preocupa Es como te vas a regresar ¡Tiempo! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Jurado! Tenés derecho a una réplica ¿Tienes? ¡Dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Pasan Foxy Demencia! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico!